Y ayer hablábamos de vecinos que tienen problemas con la luz, mostramos lo que pasaba en el barrio inglés, también hablábamos de los vecinos de Villa Cerrito, Villa Don Bosco, Estela Mares y barrios aledaños que todos los días tienen cortes de energía, sobre todo a la tardecita. Casi siempre a esa hora cuando se sobrecargan las líneas, dicen que fundamentalmente por aquellas conexiones ilegales, pero el hecho es que anoche salieron a las calles manifestando, hoy se fueron hasta las oficinas de Eres. Bueno, y buscaban una respuesta inmediata que no lograron tener, porque la empresa les dijo que deben esperar 72 horas. Al día de las 20 los vecinos de Villa Cerrito, Villa Don Bosco y Estela Mares se cortaron la calle en reclamo de lo que venía siendo un problema bastante reiterado, los cortes de luz de mucha duración. Estuvieron en Eres, en primera instancia hablaron con nosotros previa a la reunión que tuvieron con la gente que les explicó cuál era la situación. Todos los días, desde las 6, 7 de la tarde hasta las 9, 10 de la mañana el otro día, sin luz. Sí, temáticamente. ¿Les han dado alguna explicación? Absolutamente ninguna. Ellos emiten, los empleados, emiten que es un corte por los enganchados, por el transformador, y es mentira. Es mentira. Vienen a ser. Si es el transformador, que lo cambien. Claro. Y si es los enganchados, que se ocupe la empresa. Yo pago un servicio y yo necesito el servicio. No me interesa, porque si yo me voy a hacer cargo de las cosas que tienen que cumplir los otros, y estamos todos en el horno. La gente nos ha informado que los cortes han sido reiterados y de mucho tiempo de duración. El jueves, 14 horas. Hay mucha gente que trabaja en sus casas, mamás que cosen, varones que tienen talleres mecánicos, gente que tiene su kiosquito, su comercio, todo suspendido. Vamos, vamos, vamos. Y bueno, ahora nos están diciendo que nos va a atender el gerente a todos. Después de la reunión, los vecinos solamente se fueron con un papel escrito a mano, en el cual un ingeniero de EDES se les explicaba que iban a implementar un plan de emergencia. Realmente no se han ido para nada contentos con la respuesta obtenida. Habiendo escuchado y analizando la problemática, EDES se compromete a implementar una solución en un plazo de tres días. ¿Por qué no firmaron ustedes la nota? Pues no estamos de acuerdo. Porque nosotros no queríamos ir con luz desde hoy. ¿No aseguraron que no van a dar luz? Nosotros queríamos tener luz hoy. Y los diez días anteriores que hizo EDES no se comprometió nada. O sea, ahora vamos a tener que esperar tres días más y si el viernes volvemos... Para saber si lo solucionan. La reunión definitiva no sirvió de nada. No salimos con soluciones. Si nos dicen que tres días en tres días, vamos a hacer tres días más. Sábado o domingo no nos atienden. Empezamos otra semana con la misma historia. EDES, todo el rato el ingeniero sostuvo que el problema es de la gente enganchada. Todo el rato. ¿A usted le consta que en el barrio hay mucha gente enganchada? No, pero no me... No, no. La parte, la única respuesta que tienen. A los vecinos, ¿qué les decimos? Que nos ven con las manos vacías. Una nota que ahora uno de los chicos está esperando que se firmen. Que la cuadrilla va a ir. Que durante tres días vamos a seguir sin luz. Nada, nada. Dicen que no es un corte programado. Pero la verdad que se corta a las ocho de la noche y vuelve a las diez de la mañana absolutamente todos los días. ¿Me vas a decir que no es un corte programado? ¿Me vas a decir que en ese entonces es una sobrecarga en esas horas? A ver, ¿todos los vecinos prenden la luz a esa hora? ¿Todos los vecinos prenden las cosas a esa hora? No. Los vecinos y todos los familiares que están en las distintas manzanas que estamos afectados están esperando una respuesta nuestra. O sea que es la respuesta que nos dieron ellos que no es tan de confianza y no es viable para nosotros. Según ellos nadie logró lo que nosotros, que nos hicieran esa nota, que nos atendieran el ingenio. Según ellos, nosotros un logro tremendo, sin solución, pero logramos algo.